Hola, hola, Sagitario, bienvenidos una vez más, cariño mío, a este tu canal Amanecer de Reyes. Yo soy Aris Lady, quien como siempre te da la bienvenida a una nueva lectura. Estaremos haciendo hoy una lectura de amor, solamente de amor, no vamos a preguntar por nada más. Recuerden que son lecturas atemporales, por lo que en el momento que llegues a verlo, es el momento indicado para escuchar este mensaje. Quiero comenzar hoy haciendo una pregunta, mejor dicho, para que hagas tú una pregunta, y que el oráculo de los ángeles del amor, del romance, te respondan. Voy a sacar dos opciones, así que puedes también hacer dos preguntas, una para cada carta. Vamos a ver, Sagitario, vete haciendo tu preguntita, concéntrate, piensa en esa persona. Muy bien. Una. Y dos. Ahí están las dos opciones. Que te darán las respuestas. Si no te ha dado tiempo a elegir, no pasa nada. Pausa el video y tómate tu tiempo para elegir. Si escogiste la primera opción, aislamiento. Es hora de desconectar del mundo. Ahí está tu respuesta. Si te das cuenta, hay dos personas que están como recién casados, que se están alejando de todo. Están desconectando del mundo. Aunque no te estés recién casando, puede ser con tu pareja. ¿Vale? Si escogiste la segunda opción, la respuesta es finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Y siento que esta también puede estar formando parte de una misma pregunta. Dos respuestas a una misma pregunta. Porque en una te dicen aislamiento, desconecta del mundo. Y en la otra, que tu vida amorosa pasa por problemas financieros. Puede que necesites desconectar un poco de los problemas y las situaciones financieras para que tu relación mejore. Espero que hayas conectado con alguna de las dos respuestas y que te haya dado esa respuesta que buscas. ¿Vale? Al final estaré dando mensajes de los ángeles de la guarda y la energía que estará predominando en ti durante esta semana. Perdón. Sagitario. ¿Qué tiene que saber Sagitario para esta semana? Sagitario que tiene que saber. Bueno, esa ha querido salir y la voy a tomar. En el corte estaba la emperatriz, el emperador. Y esta se ha querido voltear, la emperatriz. Esto me está dando un mensaje. A mí, en lo particular, me está dando un mensaje. Aquí hay dos personas que están tratando de estar juntas. Puede que haya una tercera persona. Pero hay dos personas que tienen que vivir un camino, una historia, y se están como buscando uno al otro. Una de las dos personas, probablemente la parte más femenina de la relación, no importa si es el hombre o si es la mujer o si, no importa. Hay una de las dos personas que está tratando de luchar y de buscarse en la conexión. ¿Vale? Pero puede ser que haya otra persona. ¿Vale? Vamos a abrir un poquito más para acá, para que se vea mejor. Las cosas van a cambiar. Yo siento que eres tú quien puede estar esperando por esta persona y tratando de luchar a esta persona o de buscarle. Las cosas comienzan a cambiar. Aquí hay un giro que todo va a dar. Las cosas van a empezar a cambiar. Tú también vas a empezar a cambiar. Porque yo siento que aquí tú te empezarás a... Me dicen a lucir. Es como si a partir de ahora te fueras a ver físicamente más atractiva. Más atractivo. ¿Vale? No, no vamos a hablar de género. Vas a procurar verte más... Más llamativo. ¿Vale? Y tu sensualidad va a estar en estos días que yo siento que esta persona... Si va a voltear a mirarte. En caso de que esta persona no esté viéndote de frente. Que esta persona aún no te esté prestando demasiada atención. O no esté haciendo demasiadas cosas como tú quisieras. Esto empieza a cambiar. Ahora viene una nueva etapa en la relación de ustedes dos. O en la conexión. ¿Vale? Porque esta persona se empieza a fijar más. Y le empiezas a atraer más a esta persona. Incluso te diría que esta persona pudiera llegar también a tener sentimientos por ti. Si no los tiene ya. Vamos a seguir. Y ya te digo ahora. Esta persona... Y te digo a esa persona porque todo el tiempo está la carta enlazándose al rey que me sale al principio. A ti te veo despegando. Te veo dándole un giro a tu vida. Dándole un giro a las cosas. Pero... A esta persona la veo como que todavía no... No supera algo. Como que no sabe qué hacer. Que está en bloqueo. Es una persona que se pudiera estar machacando mucho por el plano moral. ¿Vale? Es una persona que también ha sido herido. O... Que tiene miedo también a ser herido. Pero es una persona que se puede mostrar de una manera muy pasional. Para mí es una persona que lo mismo sabe. Ser muy pasional a que ser muy cariñoso. ¿Vale? Es una persona que tiene esa mezcla perfecta entre la fuerza y la sutileza. Sabe cuándo ser amable, cariñoso, dulce. Pero también puede ser ardiente cuando lo tiene que ser. ¿Vale? Esta persona puede que esté en un momento en el que no sepa qué decisión, qué camino tomar. Porque tiene que como cumplir con unos estándares morales que le cuestan un poco. Y está como enfrentándose a eso. Está intentando luchar contra eso. ¿Vale? Pero está a un pasito. Porque a esta persona tú le estás gustando cada día más. Las cosas empiezan a cambiar. Si, esa persona se bloquea muchísimo. Se bloquea porque aquí el hierofante me entra como ese estatus moral. Incluso religioso. Puede ser una persona que tenga conceptos de fe muy elevados. ¿Vale? Y que tenga creencias y que sepa que o que piensa que avanzar hacia ti vaya en contra o que sea así. De lo que hasta ahora su fe ha sido. Porque aquí la veo con otras personas. ¿Vale? Vamos a ver. Calma porque viene el triunfo. Y se aclaran las cosas. Vienen comunicaciones aclarando las cosas. La conclusión. Yo siempre saco aquí las tres cartas conclusión. La conclusión es la templanza y la carta del triunfo o de la victoria. No te preocupes porque esta persona va a vencer sus obstáculos mentales. Porque son obstáculos mentales. Son cosas que tienen en su mente que no le dejan ver el camino. Pero a esta persona las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar porque el triunfo marca una claridad. Se van a estar comunicando las cosas. Se van a estar hablando. Se van a estar aclarando. Más que hablando, aclarando. Y viene triunfo y viene... Aquí estás tú, Sagitario. La carta de la templanza te representa a ti. Entonces, la victoria es tuya. Tú lo tendrás todo muy claro. ¿Vale? Viene el triunfo para ti. Y la claridad. Tú lo sabrás todo. Entonces, pues es un poco el... El ver cómo... Cómo van fluyendo las cosas. Quiero clarificar... A este rey. Bueno. Aquí ya sí me están mostrando... Una posible decisión. Como si esta persona se viera en la disyuntiva de tener que elegir entre dos personas. Esta se ha caído. Vamos a cogerla. Un momentico, por favor. Vale. Se ha caído el dos. Nuevamente. Y el caballero de espadas. Aquí hay una decisión que tomar. Dos. Dos. Aquí hay una decisión que tomar. Y esta persona tan bloqueada. Y al principio... ¿Recuerdas cuando estaba haciendo el corte? Te lo dije. Que... Que me salía como que había otra persona. ¿Vale? Pero no te preocupes. A mí lo que más me interesa es esto. O lo que más me satisface es esto. El triunfo es tuyo. ¿Para quién? Para Sagitario. Tú vienes con triunfo. Sea lo que sea. Aunque tu personita no tenga a nadie en el corazón. Y simplemente esté conviviendo con esta persona. O aunque sea una persona del pasado que todavía esté ahí en las energías de tu personita especial. No importa la situación que esté en este momento. El triunfo es tuyo. Las cosas se empiezan a mover a partir de esta semana. Lo que esta persona no ha hecho hasta ahora lo va a empezar a hacer a partir de ya. De esta semana. ¿Vale? Así que no te me preocupes. Vamos a ver la energía que estará predominante en ti. Esta semana. Darse cuenta. Darse cuenta. esta carta abre los ojos y aquí me están dirigiendo a uno de ustedes donde esta verdad y bueno, vuelve a coincidir a resonar con esta claridad que te estaba hablando que tú vas a saber toda la verdad tú vas a salir de como pudiera decírtelo como de una neblina, una niebla donde no podías ver lo que estaba frente a ti esta semana tú lo vas a poder ver todo con claridad todo, sea cual sea la opción tuya o la situación tuya o lo que tu personita especial le esté pasando tú vas a poder verlo todo con claridad las cosas se empiezan a mover pero viene con empiezan a moverse a partir de ti esta carta de darse cuenta representa representa al arcano número 7 que es el carro ¿vale? y está viendo está mostrando que tú podrás ver qué camino tomar tomar una elección el triunfo será tuyo o bien una persona o bien la otra puede ser que seas tú quien tenga dos personas ¿vale? para algunos puede ser también y las cosas empiecen a moverse y pero el triunfo va a ser tuyo este es otro escenario que me están mostrando dos personas para ti pero con una persona es como que hay cierto pesar al tomar una decisión porque quizás lleve contigo algún tiempo o porque bueno sea complicado para ti tú te darás cuenta podrás esta semana ver con claridad a quién quieres a tu lado recuerda sea cual sea tu opción si eres tú quien está decidiendo o si es a esa otra persona quien le toca decidir se aclarará todo esta semana y te pondrás en marcha ya dejarás de estar en esa ceguera porque lo verás todo con claridad ahora vamos a ver un mensaje de los ángeles de la guardia para ti un mensaje por favor de los ángeles esta wow esta carta ha salido muchísimas veces en estas lecturas intuición ten confianza en tu intuición y recuerda que no todo lo que te parece lógico tiene por qué ser verdad tu corazón está envenenado por querer encontrar una respuesta a la pregunta que te preocupa existen millones de posibilidades deja de darles vuelta y permite que emerja la solución nosotros tus ángeles te guiamos ten confianza en lo que sientes porque lo que sientes que está bien es que está bien y me vuelve a llevar al tema de cuando tienes que elegir entre una persona u otra pero hay una que a ti te parece ay que bueno este es el correcto pero yo no soy feliz con esta persona soy feliz con la otra aunque no esté acorde a quizás un estándar moral o un estándar social no lo sé pero aquí te dicen que te dejes guiar por tu intuición y recuerda que no todo lo que parece lógico tiene por qué ser verdad este es un mensaje que debes tener muy presente durante esta semana porque es hazle caso a tu corazón a tu intuición escucha la voz de tu alma porque es quien te va a guiar por el camino correcto hay una decisión definitivamente entre dos personas que tomar ya sea o bien o tuya porque puede ser una energía espejo o bien de tu personita especial ajustalo tú a tu situación cariño mío espero que te haya ayudado que te haya servido esta lectura no importa lo que pase el triunfo es tuyo vuelvo a mostrártelo el triunfo es tuyo la claridad te llega esta semana para que puedas tomar esa decisión la verdad de la verdad y las cosas se empiezan a mover millones de bendiciones por estar aquí cariño mío un abrazo un beso enorme y te espero pronto chao un beso enorme un beso enorme un beso enorme